Esto es Gente Inmunda Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta semana nos traemos un personaje siguiendo el ritmo de personajes sin oficio ni beneficio de la semana pasada. ¿Quién se llama? Bueno, si sabéis leer, hace mucho tiempo que no lo decíamos. Si sabéis leer ya sabréis que estamos hablando del personaje re-revelación de este verano. El cruce de medio mundo. Tenía muchas ganas de hacer este capítulo que trata sobre Dani Sancho. Sancho Sancho Sancho. También conocido o únicamente conocido por ser el hijo de Rodolfo Sancho. También conocido, únicamente conocido por ser el hijo de Sancho Gracia, ¿no? Pepe Sancho. Ni zorra. No me acuerdo, los confundo. Uno es el marido de la María Jiménez y otro es el actor que es el padre de Rodolfo. Pero bueno, lo buscáis en Google que tampoco... Tampoco pasa nada. Hombre, tampoco hay tantos Sanchos. No, bueno. Bueno, quedaros a escuchar el capítulo. Bueno, que os quedéis a escuchar el capítulo que os va a gustar mucho. Os va a encantar. Si sois delicaditos, dejad de escuchar este capítulo en este mismo instante. O quedaros y cabrearos. Porque no va a ser políticamente correcto, ya lo avisamos. Efectivamente. Esto es Gente Inmunda, un podcast de Silver y Héctor. Ya estamos otra vez de vuelta, que corta en la intro. De tanto. A ver, vamos a decir otra vez. Yo soy Héctor. Yo soy Silver. Yo creo que ya deberíais haberlo aprendido un poco, ¿no? Después de no sé cuántos capítulos van, mintitantos. Ya deberías saberlo. Así que de verdad nos gusta el pollo frito. Eh... sí. Bueno, pues vamos a ver. Yo empiezo con el personaje de esta semana. Voy a decir su nombre completo, porque es muy gracioso. Se llama Daniel Jerónimo Sancho Broncholo o Bronchalo. Ya sabemos que es... sí, es Bronchalo. Pero ya sabemos que su abuelo era Sancho Gracia. Vale. El... bueno, que era un actor muy famoso aquí en España. Ah. Se nació el 11 de junio... Sí. De 1994. Nació un año antes que yo y nació un mes antes que yo. Es decir, yo soy del 11 de julio del 95 y el maricón es... perdón. No. Bueno, luego hablaremos. Vamos a hablar luego. Y este señor es del 11 de junio del 94. Y es un Géminis. Bueno, por lo que venimos hablando. A ver, no quiero criticar a nadie porque mi madre y mi mejor amiga son Géminis. Pero... Eh... Hay Géminis y Géminis. Hay Géminis y... bueno. No son tan malos como los... ¿Cómo era el...? Capricornio. Besito. ¿Qué preferís, ser Géminis o ser Capricornio? Pues Géminis. Pues la verdad que Géminis. Este Capricornio es muy frío. Y Capricornio... A ver, aunque de vez en cuando tengas que descuartizar a alguien, mucho mejor ser un Géminis. Claro. No pasa nada. Va de dos en dos. Este personaje se hizo famoso. Fue como los últimos días de julio. Fue exactamente el último día de julio cuando hizo su obra maestra. Su aparición estelar. El 31 de julio. Fue un día de verano. El día que todo cambió. Porque la verdad que estaba siendo un verano muy aburrido. Sí. Empezaba el mes de agosto. Y en ese momento yo estaba viviendo, me acuerdo perfectamente, por el documental de... Yo te lo diré. Mario Biondo. Ah, sí. Otro gran caso. Claro, claro. Yo creo... Estoy por decirte... Te llega un mensaje en tu Sony Xperia Z. Sí, sí, sí. Yo estoy por decir, y esto lo voy a decir con todas las consecuencias que me pueda traer. Legales. Yo creo que este crimen de Daniel Sancho... ¿Crimen? Fue... Sí, sí, luego hablaremos. Pero... Bueno, ha muerto un hombre. Esa es la verdad. Pero... Yo creo que fue encargado por Raquel Sánchez Silva. ¿Por qué? Porque se estaba volviendo a hablar. Se había estrenado la semana de antes el documental de Mario Biondo, que eso no tiene ningún sentido. Es un documental totalmente falseado. Sí. Hecho por el propio interesado en... Bueno, hecho por el manager de la Raquel Sánchez Silva, sin ir más lejos. Curioso. El documental es una puta mierda y es un insulto a la inteligencia. Si lo diría, pues... Todo el mundo. Todo el mundo. Y todos los que nos gusta un salseo más que otra cosa. Y yo estaba obsesionado porque, claro, activamente por redes, desmintiendo todo lo que decía en el documental. Y claro, en esa investigación de repente veo un titular que dice... ¿Acusan al hijo de Rodolfo Sancho del Cuartizar o un hombre en Tailandia? Y yo... Perdona. ¡Clic! Y ahí cambió todo. La verdad que sí, porque se venía un mes de agosto. Ya sabéis que en agosto no hay noticias, casi. Y digo que vamos a hacer nosotros todo el mes de agosto sin un salseo. Aburridas, aburridas. No le importa a nadie con... Perdón. De la familia. Pero es un tema ya que estaba muy roído. Y de repente no se hablaba de otra cosa en el mundo del faranduleo de internet. Y sucede esto. Raquel, Raquel, Raquel. Rachel. Que te tenemos calada. Pero bueno, esa Raquel no existe porque es un personaje fake. Claro, claro, claro. Es Raquel Sánchez. Y entonces... Pumba. Yo no estoy diciendo quién es. Estoy totalmente convencido de que este crimen fue encargado por ella para que se acallaran un poco las voces y desviar la atención. No es la primera vez que eso sucede. Entonces... ¿Qué es lo que sucedió? Se estarán preguntando los oyentes en estos momentos. Bueno, lo has dicho ya tres veces, pero sí. Sí, que este chico tiene la mano un poco larga. Y fue sorprendido descuartizando a un señor colombiano. Sí. Oye, ¿quién no le ha pasado eso un día de resacón? ¿A quién no le pasa esto? Una noche de fiesta mismamente de resacón en Las Vegas. Hay que decir que esto empezó en el 31 de julio, que era el día de la fiesta de la luna llena. Sí. Un tema bonito. La verdad que sí. Es que la luna llena, las que somos un poco brujas, te puede... un lunático. Claro. Es alguien que está influido por la luna. Te pone perdidísima de locura. A él le puso loquísimo. Pues estaba el tío, no en Cachucutrill, no. Estaba él. Era un búngaro en un resort que se llamaba Haad Salad Villa. Salad, ¿eh? Salad, ¿eh? Quien lo entienda que lo diga. Pues en los días anteriores al 31 de julio, Edwin, no Daniel Sancho, porque esto también se ha hablado mucho de ello y es mentira. Es Edwin. Edwin Arrieta es el colombiano del que vamos a estar hablando todo. Es Mr. Potato. Hombre, el nombre... Es el descuartizado. Tiene un nombre muy latino. Sí. Y entonces, es como para los medios es el bueno. Sí. Y para los que tenemos sentido común es el malo. Es el malo. Pagaputos. Entonces, antes del 31 de marzo. Antes del 31 de julio, es Edwin el que reserva esa habitación en ese hotel. La mejor habitación, con jardín privado, tal. Un baño amplio para poder hacer... Cositas, guys. Un buen despiece luego. Y entonces, ese día llegan a la isla. Mira, el día de antes... El día de antes... Bueno, es que... Digamos que la llegada a la isla de Edwin fue más tarde. Dani estaba ya en ella. El martes 1 de agosto... ¿Qué hacía Dani allí? Sí. Bueno, pues vivir su mejor vida, como está haciendo ahora. Héctor, es que hacemos unas preguntas... Pues está trabajando... No. No. Está estudiando... No. Antes de meternos en la cronología de los hechos, vamos a decir que los días antes, literalmente menos de una semana antes de que sucediera todo esto, como si fuese una premonición, el padre Rodolfo Sancho, el famoso actor... Famoso. Estaba... Bueno, conocido en España. Estaba presentando una película y en un fotocall le preguntaron... Que nunca le habían preguntado hasta ahora. Y de repente un periodista, a lo mejor es amigo de doña Raquel Sánchez... Que ya sabía quién era... Eh... Le preguntó... ¿Me lo estás diciendo en serio? Totalmente. Totalmente. Bueno, pues nada, porque a Héctor casi le queda más estiérmelo de Raquel Sánchez. Vale, pues... Yo creo que era un amigo de doña Raquel Sánchez... No sé... Luego tendré que editar todo esto y ponerle sonido de silbidos en condiciones. Viene que posible. Claro, claro. Y entonces... Eh... Le preguntaron gratuitamente a Rodolfo por su hijo. ¡Oh, tu hijo! Sé que va a seguir la saga y el padre. El padre como súper orgulloso, súper chulo. Luego hablaremos de que es un prepotente de mierda. Eh... Como súper chulo, en plan... No, mi hijo no ha querido seguir por el camino de la actuación, pero... Es un... Es un gran chef que está... Bueno... No mintió, eh. No, 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 no. Es un gran chef que está trabajando en un catering. Tiene un catering muy importante. Y además tiene un local de... De Smash Burgers. ¡Uf! Que es el cáncer de la gastronomía actualmente. Las Smash Burgers. Y las guiozas. Eh... Esa es otra guioza. A mí me gustan, pero... Eh... Te vas a una comunión de tu sobrino Manolito. Y de entrante hay guiozas de pollo. Y de postre... En el restaurante, eh... La Curva de Manolo. Su cena. Bueno, de postre... De postre tienes los cupcakes. Sí. Y para acompañar a guiozas tienes hamburguesitas de colores. Sí. Para celebrar el cine. Bueno, pues que... Supuestamente tenía un local de hamburguesas. Eh... De colores. Que lo regentaba él. Pues seguro que sí. ¿Qué pasa? El local de hamburguesas, al día siguiente de que pasara esto, tuvieron que cerrar porque en todos sitios habían dicho que el local era de él. Uh... Y era mentira. El local, eh... Él había aparecido por ahí como diciendo... Yo soy influencer. Tengo muchos seguidores en Instagram que tenía una mierda de seguidores. Creo que siete mil. Es que luego se han cerrado las cuentas. Eh... No entiendo por qué, la verdad. Eh... Porque nos hemos quedado sin muchas fotos. Claro. Nos han jodido vivos. Pero bueno, las fagotas guardaron todas. Sí. Eh... Un saludo para todas. Un saludo. Soy nuestro sustento. Y entonces, eh... Tuvieron que cerrar y... Y salieron a decir que ni era el dueño ni tenía parte en nada. Que él dijo que le iba a subir unos posts en Instagram promocionando el local y las hamburguesas para que viniera más gente. Dicen que subió solamente uno que no fue nadie, eh... Como preguntando por la oferta que había subido él. Y se quejan. Después de que hayan tenido una cobertura mundial... Es que... No, no. Claro. Es que yo al día siguiente lanzo la Colombia Hamburger. Sí. Eh... Hecha con una carne... Con un sabor especial que nunca has probado anteriormente. Y es que saco tajada de todo esto. Nunca mejor dicho. Jejeje. Esto era totalmente unexpected. Jejeje. Pero... Nos viene muy bien. Pues... Eso que... Pues nada. Cerrados un montón de tiempo. Y al tiempo tuvieron que abrir como con mucho cuidado, ¿no? Como en plan... Y creo que le quieren cambiar el nombre. Empezaron con taquitos de cabeza. Claro. Tenemos... Cabeza de puerco al horno. Hoy de primero... Bueno, no vamos a hacer leña del árbol caído. O sí. Y no pasa nada. Ni hamburguesas de la carne picada. Entonces... Eh... Ahora sí que podemos empezar con la cronología. Este hombre, como no trabajaba realmente... Hablamos de Dani Sancho. Él estaba ya unos días antes en Tailandia. Era una tía chulísima ella. En un apartamento que tenía... Nadie sabe cómo... Bueno, sí, con el dinero de papá. No. ¿De papá o del... Sugar Papi? No, no. Eh... Primero de papá. Ah. Y cuando llegara a la isla, el Sugar Papi... De Sugar Papi. Mmm... O de alguna de sus novias. Porque tenía dos novias, las dos... Eh... Adineradas. Adineradas. Este hombre no daba puntadas sin hilo. Él nos iba a casar con una muerta de hambre. Hombre... Es que... Una cosa no. Ella era guapa, pero tonta no era tampoco. No. Era robia, pero no tonta. Le gustaba mucho el dinero. Yo quiero, yo quiero. Le gustaba mucho el dinero en la cocina. Eh... Tenía... Conocía el arte de los cuchillos. Era un samurai en potencia. Eh... La verdad que... Yo es que no puedo criticarlo por nada. Todo lo que hacía, lo hacía bien. Todo lo que ha hecho, lo ha hecho bien. Excepto que cubre su rastro. Sí, la verdad que... Luego hablaremos de que también es un poco hipo, ya sé. Todo el rato defendiéndole, pero... Eh... Este señor estaba allá en la isla y el martes 1 de agosto... Mmh. Recordemos que el 31 fue cuando, eh... Cuando llega el... Se reserva la habitación. No, él llega por la mañana. Mmh. Mentira. Él llega el miércoles por la mañana, 2 de agosto. Mmh. Él, el martes 1 de agosto, se va a un supermercado. Mmh. A uno solo, es lo peor. Claro, y se condena a muerte. Mmh. Automáticamente, porque es jibipollas. O sea, es que tú imagínate que tú eres la cajera del Mercadona y te entra un tío Mmh. Cuya compra consiste en dos paquetes de bolsas de basura, tamaño grande. Una sierra. Una sierra de calar, un cuchillo de 14 centímetros de hoja. Detergente, eh. Detergente, guantes y cinta americana. Y tú, a ese hombre, ni siquiera lo miras raro. No, no. Claro que sí. Que a lo mejor esto en Tailandia es normal, eh. Sí. Puede ser. Es como si te vas a actuar en Mercadona y te compras una caja de condones y un pepino así de grande. Claro. La cajera te va a mirar raro. La cajera va a decir, esos no que pinchan, que ya lo conozco yo. Pues bueno, es que es mucho mejor, claro, es mucho mejor un calabacín. Claro, pero sin la punta de pinchar. Claro, claro, que luego otro famoso vídeo que nos gusta. Mira, el viernes 2 de agosto, después de las compritas, el hall mercadona que debería haber hecho el Dani, es cuando llega Edwin a la isla. O como nos gusta llamarlo, el papi de caña de azúcar. O como nos gusta llamarlo, el pagaputos. También, también. Eh... Llega a la isla, mucho dinero, he reservado el mejor bungalow, no sé qué. Pero, ven a recogerme tú en la scooter, nene, que estoy... Yo creo que lo que quería era agarrarse. Claro. A él le gusta venir de paquete. Entonces, pues bueno, que llega a la isla. Esto iría a ser una quinceañera. Y cenan juntos. En esta cena, es cuando... Lo recoge como a media tarde. Sí. En esta cena, es cuando se echan la última foto, supuesta última foto que hay juntos, de ambos juntos, pero que es una foto muy rara, porque él iba todo el rato, hasta cuando lo detuvieron en la comisaría las fotos y todo, él iba con el plan de verano, camiseta de manga corta, chanclas, no sé qué. Sí. El Dani Sancho. Y él, Edwin... Era agosto. Agosto en Tailandia. Claro. Vale. En esta foto, que según la policía tailandesa, es de la tarde... Anterior. Anterior al asesinato, es decir, le quedaban horas al pagaputos. Salen de manga larga los dos. Curioso. ¿Qué pasa? ¿Que por la noche en Tailandia refresca? Sí. Muchísimo. Es una posibilidad. Yo no lo sé. Le podría haber preguntado a la señorita X, que ha estado en Tailandia, la presidenta del club de fans de Rosa López. Ah. Que alguien nos dijera si por la noche en Tailandia refrescaba. Supongo que algo refrescará, pero no como para que te pongas de manga larga. Y menos uno que va siempre vestido como de hawaiano. En agosto, la ladyboy de Tailandia, de los cojones por las rodillas. Efectivamente. Ah, se lo digo. Y esa foto, pues, no te digo que no sea real, pero esa foto puede ser de cualquier otro momento. Se han quedado con el móvil de él. Han podido sacar fotos de hace tres años. Claro. Que es el tiempo que llevaba sacándole los cuartos a este señor. Pero mira, no se puede criticar eso, eh. Yo lo defiendo. ¿El qué? ¿Tú ves a un tío jilipollas que le puedes sacar dinero? Ah, yo creía que decías vestido de manga larga. Pero eso también lo critico, eh. A mí me parece muy bien que si un tío jilipollas y no va a follar, si no es a cambio de dinero, tú le saques el dinero. ¿Pero tú has visto a ese hombre que ahora es muchos hombres? Eh. ¿Cuántos? Es que muchísimo debe ser, eh. A ver, es que si todo el mundo supiera lo típico que es que una persona que seguimos por Instagram, que parece que tiene una vida ideal y un trabajo ideal. Que se encuentra de viaje siempre. En realidad, se dedica a prostituirse. No hay otra palabra. No hay otra palabra, pero sí que hay un nombre muy cercano a nosotros. Sí. Bueno, a uno más que otro. Sí, es muy cercano. Y hay una web muy cercana donde puedes encontrar fotografías. Vamos a contarlo, ¿no? Porque ya que estamos. Claro. A ver, Dani Sancho era el típico chico guapo, eh, vida ideal, en su Instagram. Todos son viajes, paisajes impresionantes. Cuerpazo, penazo, típazo. Era como Talía. Claro. ¿Talía la de Ote o Talía la auténtica? Carido. Ah, claro, claro. Eh. Todo una vida ideal. Sin tener ni oficio ni beneficio. Sí que es verdad que el padre, el Rodolfo Sancho... Gran moneda. Eh, gran moneda. Pero, eh, estaba literalmente... Salió hablando un amigo, un amigo del Rodolfo Sancho diciendo... El Rodolfo estaba hasta los cojones de su hijo. Le había dado ya varios ultimátums de... O te pones a trabajar o hacer algo porque, eh... Se gastaba como en un mes lo que el padre ganaba en un año. Que era mucho dinero un actor que a lo mejor estrena cuatro películas al año. Vamos a ver, si tú has enseñado a tu hijo que está bien gastarte un mes un pastizal sin trabajar... Claro, es que no se lo quiten luego porque no va a saber sobrevivir y va a pasar lo que ha pasado. Claro, tú has criado a un cuervo y ahora no puedes esperar que no te muerda. Claro. Como que te pique. Pues... Pues nosotros teníamos un conocido que tenía esta vida ideal. Era muy ridícula. Mucho, mucho, mucho. Porque... Porque él había estudiado como para ser actor. Voy a estar picando para que la gente en su casa vaya... Él había estudiado para ser actor. No se comía una mierda como actor. Oh sí, nadie sabe. Eh... Bueno, a lo mejor hizo la película de cómete una mierda de Mariona Teres. Eh... No se comía una mierda como actor. Uh-huh. Y... Tenía una vida que nadie entendía. De lujo. ¿Qué haces? Aunque sus padres tenían gran moneda... Pero... Eh... El padre le había cortado el grifo porque le había dicho que... Eh... Si era para estudiar algo... O sea, como que ya le había pagado lo de ser actor en Madrid, que no era barato. Eh... Ya se va diciendo sitios. Ya... Ya iba siendo hora como de que... O se pusiera a trabajar... O... Siguiera estudiando pero algo de provecho. En plan, ya has estudiado lo que te gustaba, ahora algo que tenga salidas. Noctor. Y entonces... Entonces le había cortado el grifo. Entonces no tenía sentido... Esto lo sabíamos nosotros porque somos del círculo. Uh-huh. No tenía sentido esos viajes que se pegaba que si... Indonesia, las Bahamas... De repente unos... New York... Eh... Bueno... Todo lo que... De todo importó. O sea, viajes que... Nada más que los buenos a esos sitios valen mil y pico euros. No te quiero decir luego la estancia. Tal vez se puede decir que no tenía moneda por cierta característica del personaje. Que el padre no le gustaba mucho... La gente que le gusta el mar. Que los monos. Que le... No le gustaba mucho que su hijo antes de comerse un calipo le escupiera. Eso es. Entonces... Eso lo sabía aquí todo el mundo. Todo el pueblo. Y... Eh... Un día... Un amigo de este... Chaval. Porque yo no lo conocía personalmente. Sabía quién era. Y sabía que era un poco ridículo. Es que era ridículo esto. Entonces... Soy actor. Y todos los años se iba a Madrid. Porque ya no vivía allí. Vivía aquí. Se iba a Madrid. Se ponía... Un traje de chaqueta. Sí. Y se hacía una foto en la puerta de los Goya. Ay, como... Como... Lidia Saba José. No... Como Sonia Monroy y el Azúcar. Sí, sí. Exactamente. Se marcaba un Sonia Monroy. Pero esto fue antes de Sonia Monroy, eh. Marco Tendencia. Lo hizo tres o cuatro años. En plan... Eh... Otro año más en la fiesta del cine español. No sé qué. Y era mentira. Estaba en su casa viendo la gala de zapatillas. Oye, me encanta eso, eh. Sí, la verdad que... Eh... Adoramos un postureo. Sí. Pero... Pero bueno, eso que... Ahí vemos el grado de ridiculez de esta persona. Y de no tener escrúpulos con tal de conseguir lo que quiero. Pero tú piensas que en esta zona donde vivimos... Además de esto no hay un cantante frustrado. No voy a decir el nombre. Ah, ya. Que... Decide irse a graduaciones de gente 12 años más pequeños que él. Hombre, eh... Sí. Los más... O los menos, por decirlo de alguna forma. ¿Y qué hacen ellas? El ridículo. ¿Pero cómo? Cantando. Se sube al escenario donde nadie la ha invitado. Sí. Es un poco... Eh... Voy a dar el pregón del orgullo sin que nadie me lo haya pedido. También lo ha hecho. Yo... A ese hombre no lo conozca nada más de una vez, ¿vale? Fue... Hace años... 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 Pues yo estaba en San Juan y estaba un poco tocadita por... ¿Y esta sustancia? Sí. Alcohólica. No sé. No sé cómo la otra. Pues yo estaba un poco tocadita y me subió al escenario a hacer... Aperrear. Uh-huh. Hacer twerking. Uh-huh. Y subió la tía esta a hacer twerking. Y dije yo... Esta tía que tiene una carapeta por el culo. Quiere luchar conmigo. Vamos. Me puse a perrear, me tiré al suelo y todo. Se bajó del escenario. La tendrías que haber tirado tú del escenario. Es que me quedé con ganas, ¿eh? Porque con ese pelo de rata... Te faltaban tres cubatitas para ver la tirada del escenario. Tres cubates y eso no sirve igual. Pero volvemos a la primera ridícula. Sí. Recapitulando, no tiene sentido que esta persona esté viajando. Ni de... Tailandia, Bahamas, Nueva York... Y los mayores lujos siempre. Siempre en los mejores hoteles. La bandejita del desayuno. En el agua, sí. Room service. Pero a ver, que te puedes ir de viaje a estos sitios por muy económico, pero no a esos hoteles ni en esos viajes. Vale, pues se sospechaba y entonces un día estábamos en una famosa ladería de nuestro pueblo con un amigo que es amigo de él. Sí. Más que amigo. No por pareja. Y en men... Bastante... No es lo que... No, no es... No estoy... No son comparables. No, no, pero me refiero que es... Es lo que querría ser el otro. Efectivamente. Y entonces es la versión con sentido común. Sí. Y entonces... Bueno, bueno. Tampoco hacemos... Aquí no hubo nadie. No comentó que... Pues esto. Algo que nosotros ya habíamos notado. Dijo... Es que yo no sé este. Si no tiene ni oficio ni beneficio. Y el padre le ha cortado el grifo. ¿Cómo puede estar siempre de viaje? Eh... Me dijo no sé quién el otro día que a ver si es que era puto. ¿Y qué hicimos? No, no. Y yo dije... Digo, hombre... Digo, pues... Si... Se anuncia en sitios con... Es que también elegí bollas, tío. Porque si yo me... Si te haces puto, por lo menos cómprate una tarjeta SIM para todas esas cosas. Claro. Pero no. El mongolo había puesto su número de WhatsApp que tenía todo el pueblo. Su madre, su padre, su abuela. La había puesto en una web de contactos. Es que... Nosotros simplemente... Le dije... Digo, ¿tienes su número de WhatsApp? Porque yo no lo tenía. Digo, ¿tienes su número de teléfono? Y dice, sí, sí, aquí está. Digo, trae para acá. Lo pusimos en Google, simplemente poniendo el número de teléfono en Google. Traca, tra. Nunca mejor dicho. Sí. Eh... Chico de compañía, escort, no sé qué. Se ofrece... Muy limpio, muy educado. Unas fotos... Y una foto... Con la polla al aire. Nayara, quita eso. Ni periscope, ni hostias. Mira, nos quedamos... Encima tú estábamos en la heladería, que era como... Con niños alrededor. Y nosotros en plan... Claro, porque en ningún momento... Nadie esperaba eso. No, no, no. Ya estábamos como de risas. Y ellos en plan... Ah, sí. Seguro que es puto, no sé qué. Es lo típico de... Ah, no tenés dinero, pues voy a vender mi cuerpo. Sí. Que es como una frase graciosa que dices. Citando al personaje de la semana pasada. No me han cogido en el trabajo. ¿Qué? Me meto a hacer la esquina. Es la semana antes de la pasada. No. Coño, cuando escuchen esto ya habrán escuchado el de la Jeffree Star. No. Ah, sí. Sí, sí, sí. Digo, no me vuelvas loca. Entonces no hemos pasado de una a otra. Ya, ya, no, por eso. Es que no hemos pasado a otras cuatro putas. Claro, oye, mira, no pasa nada. Esto no lo pienso borrar, eh. No, no lo borres. No lo borres. Eh... Que... No nos esperábamos que eso fuese a ser real. Y de repente... ¡Pum! Pollón en la montaña. Pero una cosa que tú... Hasta la rodilla, eh. Y no cabe duda de que era él porque tiene un tatuaje muy característico. ¿Dónde? Eh... Encima de la polla. No vamos a decir más porque al final le vamos a... Vamos a decir el nombre, el apellido y el DNI. Eso quiere decir que... Vamos a dejarlo ahí. Esto para que veáis como... 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 La buena persona que soy. Sí. Eh... No voy a decir tu nombre. No... Yo... Tuve... Un... Bueno... Hubo como un drama. Una noche de amor con él. No, 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 no. Quita, quita. Eh... Que tuvimos como un encontronazo. Un tiempo antes de descubrir esto. Y yo podría haber... Contado, contado, contado. ¡Hombre! Tú puedes... En papel en el pueblo entero con fotos. No, a mí tampoco hace falta. Pero yo que sé... Pero... Gracias o sería... No, porque... Un anónimo... Alguien que le pueda interesar... Ver a lo que se dedica a su hijo. Aquí se va. Aquí se va. Pero... Obviamente no. O sea, no va a ser así. Por mucho que... Por muy mal que nos llevemos. Que tampoco nos llevemos mal. Sino que simplemente que hubo ahí un... Dramilla. Mira, se nos ha criticado por muchas cosas. Pero somos malas. Pero nosotros somos tontas. Hombre, tampoco vamos a hacer algo de lo que luego nos podamos arrepentir. Incluso por joder al otro. De eso va el capítulo, precisamente. Sin menos de hacer cosas que te repercuten legalmente. Porque todo lo que decimos aquí en este podcast... Es ficción. Y tiene un respaldo. Sí, la verdad que tenemos algo que muchas no tienen. Pruebas. Pruebas del... No. No. Que no, que no. Que la gente nos cancela. Claro. ¡Merasuda! Como diría Pocholo. ¡Merasuda! Bueno. Vamos por el 2 de agosto todavía. El segundo día. Edwin llega a la isla. Todavía a 16. Que no... Estábamos cenando. No, nosotros no. Serán ellos. Claro, claro. Estábamos... Estábamos cenando. Y cuando termina la cena, pues hay que bajar la cena. Y qué mejor deporte que matar. Claro, un Muay Thai de este. Supuestamente, según se han contado... Sí. Algunas versiones. La versión oficial de Tailandia. Que tiene la misma credibilidad que... Que nosotras muchas veces. Que nosotras muchas veces. Tiene la misma credibilidad que el foro cotilleando. No. Un besito de Primal que se llora 08. Yo también, yo también. Algunas más que otras, eh. Sí. Estamos infiltrados en el foro. Lo saben perfectamente. ¿Llevamos cuánto tiempo diciendo que vamos a salir del armario? Jamás lo haremos. Yo creo que... No van a pillar. Yo de aquí pido a SuperCotilla que dé una cuenta para gente inmunda. Sí. Gente inmunda. Y yo... Hablo. Sí, sí, sí. Y que nos... Ahí sí que nos podrán asesorar. Claramente en plan... Para que luego no haya quejas, ¿sabes? De mierda que me ha dicho. Escucho. Para que después digan... Es que esto se dedica a meterse al foro a buscar pistas. No, si quieren me envío 8 años de vídeos del NNCIA. No digo dónde. Solo digo ahí. Bueno. Que después de cenar, el Dani Sancho, por lo visto, tuvo una discusión muy acalorada. Te resumo yo. Toma dinero. No. No, no, no. Por lo visto, el colombiano... Ah, sí, sí. ...quería que se casara con él. Es que... Porque le había dicho ya... Incluso... Es que... Le había contado ya a toda su familia en Colombia... Sí. Que... Que luego hablaremos de la familia de Colombia. Mmm. Que se iba a casar, no sé qué. Que estaba como con un adonis español, tal. No estaba mintiendo. No estaba mintiendo. No estaba mintiendo, pero quiero decir... Tiene un rollito surfero. Claro, claro. Un rollito surfero, aunque sea de Pamplona. De Pamplona. Bueno. Eh... Él quería boda y él le iba a decir como que... Esto se termina aquí porque... Se acababa de liar... O estaba ya como encauzando la relación... Con una tal Laura. Esto se ha sabido hace horas. Bueno, horas más bien hace unos cuantos días. Sí. Pero no pasa nada. Eh... Quiero decir que esto no se supo en ese momento. Sino que se ha sabido... Eh... Semanas y semanas después del crimen. Yo cuando leí Laura pensé que era Laura Escanes. Y me emocioné muchísimo. Es Laura la hija... Bueno, nieta... Sí. De un magnate de los automóviles en España. Sí. Pero ¿quién es? Pues ni dios lo sabes. Nadie sabe quién es. ¿Abajo se ha inventado Nacho Gay? Una pat... Puede ser. Es muy probable. Nacho Gay es el que dijo la noticia en el programa de esos sones. Ya es mediodía, ¿no? O algo así. No. Y ahora son soles. Pero si estamos a media tarde. No, pero que será el que presentaba antes. Ah. Ahora son soles. ¿Ahora son soles? Ahora son soles. Pues luego... María Teresa Campos no. Desde luego. Rest in peace. Eh... Que en paz descanse. Esta puta. Eh... Pues entonces que discuten. Y este le dice... Me quiero casar con Laura. Dice sí. Que al parecer también estaba al mismo tiempo con una tal Alba. Sí. No lo sabemos más, pero que le gusta mucho en Mercadona. Es la más pega de España. Sí. Que también estaba con una tal Alba. O sea que estaba como jugando a dos bandas. Bueno, a tres. Era un buen listo, eh. A dos queriendo, se supone. Y a uno sin querer. Yo creo que no. Solo el dinero. Yo voy a hacer mi teoría aquí. Estaba la sin dinero. Que era la más pega de España, Alba. Y después estaban las dos ricas. La heredera de los coches. Y el... ¿De dónde sacó el dinero del Equin? Eso es algo que se puede hablar. Porque como cirujano no. No. De luego. Y hay mucho dinero por ahí en medio. Hay mucho dinero. O sea que yo creo que el... Colombiano. Claro. ¿A qué se dedican todos los colombianos? No. No vamos a generalizar. ¿A qué se dedican el 99% de los colombianos? A ser gente muy buena. A importar talco. ¿Ah, sí? Sí. Es una cosa que se comenta. Se dice. Se habla. Pero... Pero que todo el mundo lo sabe. Bueno. Pero yo creo que tenía dos bancos y una para follar. Que le quería, ¿verdad? Efectivamente. Dos patas para un banco. Sí. Literalmente. Dos putas para un banco. El otro dice... Cuando le dice que no me voy a casar contigo. Maricón de mierda. Entonces le dijo... Sí, pues... Te tienes que casar conmigo. Porque si no... Como él... Como que llevaba el secreto que estaba con un tío aquí en España. Hablamos de Dani Sancho. Eh... Pues le voy a decir a toda tu familia que mira que eres un puto. Básicamente. Que tengo pruebas, tengo fotos y vídeos. Claro, que me había extorsionado. ¿Qué tipo de vídeos tenía? Y había amenazado. Dice... Le había dicho... Y esto lo dijo el Dani Sancho en la primera declaración. Literalmente. Eh... Si quieres te digo... En plan, te casas conmigo. Si no... Si quieres te digo lo que puede hacer un colombiano con tu familia. Mmm. Como amenazando de muerte a la familia. Menuda joya, eh. El bueno. El bueno de la película. Yo siempre he dicho que el que ataca primero suele ser el que sale perdiendo. Efectivamente. Y recordemos que la prostitución es una tarata. Es decir, este tío era un traficante de personas. Era un putero. Sí. Un pagaputo. Un pagaputo. Aquí, la víctima de momento, hasta el momento que no está muestro otro... Es Dani. Es Dani. Sí, totalmente. Bueno, pues tal, que empieza supuestamente una acalorada conversación. Recordemos que Dani Sancho había hecho la compra el día de antes. Sí. Porque ya se lo esperaba un poco. Claro. Y entonces, en el aseo, supuestamente... Presuntamente. Es que luego hubo una reconstrucción del crimen... Que era totalmente falsa. Puto cívico. Vaya teatro. Bueno, luego lo contamos. Eh... Que dice que llegan... La conversación se va de las manos. Literalmente se va a las manos. Y que le pega un golpe contra el lavabo. Y que mata a Ledwin accidentalmente. ¿Tuviste esa cabeza que venía? Claro. Rompe el lavabo antes que la cabeza. Luego la autopsia de los trozos que han encontrado. Porque hay trozos que no han aparecido. Concretamente un trozo. ¿Cuál? El tronco. El que más carne tiene. Más sudorosa. Y donde van todos los órganos. Curioso. Es lo único que digo. Bueno. Eh... Que luego por la autopsia se ha sabido que murió por una de bollado. Ah. O sea, en plan... Lo primero que... Lo primero que se le hizo violento a ese cuerpo fue... Una cuchillada en el cuello. Y entonces, pues nada. Pues lo mata. Lo típico, ¿no? Pues... El tío... Lo típico. Lo típico de los asesinatos, me refiero. El tío luego la reconstrucción... Muy listo, eh. Muy listo. El Dani Sancho dice... No, no. Yo todo el rato el agua encendida, el agua caliente encendida encima del cuerpo... Para que la sangre no se coagulara. Hombre, no. Porque si la sangre se coagula es cuando llega el... Rictus Mortis. Rictus Mortis. Eh... Que es como que no puedes manejar el cadáver porque se queda tieso. Entonces, tienes que mantenerlo a temperatura humana. Unidad humana. ¿Y cómo sabía eso, él? A lo mejor no había guiado algún policía a decir eso. Eh... Bueno, yo también lo sé y no me lo ha dicho ningún policía. Es que he visto muchas series de crímenes. Ah, bueno. Si os portáis bien, al final del capítulo os damos la receta para el crímen perfecto. Para que no os pillen nunca. O no. No queremos dar malas ideas a la gente, pero... La información es poder. Estamos en internet. Eh... Que, bueno, que el tío dice que va a descuartizarlo en catorce trozos. Nada menos. Catorce, eh. ¿Y cuánto es catorce? Dos veces siete. Siete. Curioso, ¿verdad? Bueno, pues... El... Bueno, pues... Eh... Acto seguido. Lo mete en bolsa de basura, que ya las había comprado el día de antes. Claro. Perfectamente. Y... Decide jugar un poco al despiste. Al despiste. Jeje. En la misma moto en la que había metido a Ledwin. Sí. En la casa. También lo saca. Claro. En un Makuto Nike. Que es donde echa varios viajes. Un viaje al vertedero. Otro viaje a varios contenedores de basura de la zona. Eh... Y otro viaje a la orilla de la playa a un club de piragüismo. Oye. Compra un kayak que le cuesta mil euros. ¿Y dónde lo saca? Eh... De la habitación del hotel. Porque encontraron ocho mil dólares en efectivo. Hija. Pues que me hubieran dado a mí. Pues la verdad que eso lo tendrá alguien a día de hoy. Alguien tendría que recoger la habitación. Y ya los policías tienen todos un iPhone nuevo. Claro. De repente, del día para otro. Y esa noche se fueron a cenar a un restaurante de lujo. Esto no es mentira. Curioso. Esto no es chiste. Eh... Es lo típico. Que tú descuartizas a una persona. Reconstruyen el caso. Y la policía te invita... Te vas con ellos a cenar a un restaurante de lujo. Un hotel de lujo en Tailandia. Qué raro. Why not? Claro. Why not? Esto es... De Tailandia a un güey. Bueno, pues que lo mata y lo tira al vertedero tal. Y él se va a dormir. Duerme en la misma habitación. Limpia al día siguiente todo. Jueves 3 de agosto. Ya. Y aquí es cuando es la... La fiesta de la luna llena. Ajá. Eh... Limpia la habitación. Se va de fiesta. Con dos chicas. Que no son ninguna de las otras dos con las que estaba. A ver si le gustó la marcha. Sí, 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 sí. Y entonces... Un tío de estos que va buscando en la basura. En un vertedero. En Tailandia hay bastante pobreza. Sí. Eh... Se encuentra en una bolsa. Una cadera. Una pelvis. Humana. Y bueno... Evidentemente humana. Claro, claro. Después de hacerse un caldo con ella. No. Que no es Azael y Abans. Claro. Llama... Llama a la policía. Y siguen buscando el vertedero. Y encuentran otra bolsa con más restos. Siguen faltando. En este momento... Eh... Siguen llegando... Eh... Basura al vertedero. Es como un puzzle. Claro. Y entonces llegan de las que había tirado, de las bolsas que había tirado en contenedores. Sí. Eh... Llegan más restos y encuentran casi todo, pero falta el tronco, la cabeza, las manos. La puesta. En la pelvis, supongo, ¿no? No sé. Puede ser. Bueno. Y entonces, eh... A los días... Eh... Bueno, como luego pillaron al tío, porque el tío este mismo día, jueves 3 de agosto, va a pedir... Eh... Bueno, a decirle a la policía... Que ha desaparecido. Que ha desaparecido su amigo. Que es que eres gilipollas. Tan y salto. El tío fue... Ha desaparecido y dice... ¿Esto te hemos echado de sangre? Sí, sí. Llevaba como... No, no, no. Que luego era una puta mierda de corte... O sea, llevaba como cortecillos, como de uñas y tal. Que eso te lo podrías haber hecho con una rama yendo en la moto. Con las dos guarras que estaba en la noche anterior. Efectivamente. Efectivamente. No quiero hacer guarras, pero... Sí, sí, sí. Un poco pelandruskis. Hombre, pa' tirarte con ese tío. Y entonces... Llega el tío a la comisaría y dice... No, que mi mejor amigo ha desaparecido. Y dice... Sí, pues te quedas detenido. Claro. Es que eres el principal sospechoso. Es que hay que ser tonta, eh. Es que eres gilipollas. El rubio se metió pa' dentro. Mira, nos caen muy bien. Sí, nos caen muy bien. Pero eres gilipollas, tío. Eh... Pero eres gilipollas. Err, gilipollas. Eh... Bueno, se activa la desaparición del tío este. Y empiezan a relacionar esos restos que todavía no sabían si tal. Porque este no había confesado. Tota que en la comisaría le dan un par de aplausos en la cara. Se ve a este. Pin, pin, pin. Sí, sí. Y entonces empieza a cantar la traviata. Si, cualquier placer de domingo de repente. Sí, 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 sí. Y lo cuenta todo. Pero claro, lo cuenta todo. Primero cuenta una cosa, luego cuenta otra. Cada momento dice una cosa diferente. Y luego mete todo saberlo que ha contado la policía. Pero sale un testimonio de él. En España sale una cosa. Y al día siguiente, lo que se ha dicho en España es lo que dice el otro. Claro. Es como... Y se supone que está incomunicado. Claro. Eso es un poco raro. ¿Qué persona está detenida en un país de altísima seguridad, como Tailandia, que es un sitio que desde que te bajas del avión está grabado... Es que es un país... Tiene un nombre eso. Eh... CCV. CCV. Coño, coño. ¿Vagina? No sé. Es un país que tiene un sistema que tú, cuando entras en el país, con los pisados y todo eso, aceptas que te puedan grabar en cualquier momento. Así CCG. Pues será. Con orejo, con orejo, con orejo que... Pues será, será. Puede ser, eh. Perfectamente. Es algo así. Que es como un país que está plagado de cámaras de seguridad. Como China. No como... Sí. No como aquí en España, que si cometes un crimen y te ha grabado la cámara de seguridad es porque era un banco. Sí. O era una frutería que la tiene puesta en la puerta, incluso. No. Allí es como el gobierno tiene cámaras de seguridad en calles. Pues parece muy bien eso. A mí me parece bien. Hay gente que dice, no, ¿por qué la privacidad? No sé qué, chicas. O sea, si no hacen nada malo, no te va. Claro. Sí. Vamos a ver. Yo no quería decir que a la gente le gusta robar en, por ejemplo, irse a un, yo qué sé, a un TGP y robar la bandeja. Hay gente que le gusta hacer eso. Sí, sí. Hay gente muy enferma. Muy rara, eh. Pero si no tienes miedo de pillen, pues no pasa nada. Pues, efectivamente, es un país de alta seguridad que estaba todo grabado. Y ya habían visto que los entra y sale. Habían visto que había ido a un supermercado y había comprado esto. Es que quieres ser tonta. ¿Cómo te vas a un sitio un día y te compras todo? Cómpralo poco a poco. Y luego, Andandia parece que no, pero es un país más pequeño de lo que parece. Claro. Las noticias corren. Claro. Y entonces todo el mundo estaba al tanto del españolito que había descuertizado al tío este. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí sí que puede ser que el cajero del supermercado dijera, oye, cuando viera las noticias, que el otro día vino uno que no era tailandés. Que era muy laquito ese con el pelo sorfero. Que me compró bolsas de basura, guantes, una sierra, un cuchillo. Y yo no me vi raro en ese momento porque soy gilipollas, pero... Como me dijo que si tenía color o forma, le dije que no, que tenía color formas, si quería. Claro. Y entonces, porque podéis sacar la imagen de la cámara de seguridad. Todo coincidía en plan que había ido el día de antes, que tal y cual. Bueno, pues nada, que eres gilipollas, tío. Porque además... Es gilipollas. Mira, si tú quieres matar a alguien, te lo digo de verdad. O sea, si tú quieres matar a alguien... No digas todavía, es el final. No, no, pero este no es el secreto para el crimen perfecto. Quiero decir, si tú te ves en una crucijada como este tío, que supuestamente lo tenía que amenazar, o sea que tenía que matarlo. Sí. Vale. Eres español, tío. O sea, vives en un país con las mejores cárceles del mundo. Claro. Que incluso... Que lo traes en España y te lo matas aquí. Claro, igual que quedas en Tailandia, que él viajó expresamente. No estamos diciendo que mates a nadie, por favor. Estoy diciendo esto. Yo no estoy no diciendo eso. Pero bueno, cada uno que mate a quien tenga que matar, eh. A nadie. Dependiendo de quién sea. Yo conozco a gente, no voy a decir el nombre, pero... Número 18. Número 16, quiero decir. No lo sé. Sí, número 16... Stalter. Ah, vale, hijo de Dios. Yo conozco a alguien, suelo decir, número 16, que a lo mejor hace falta que desaparezca. A lo mejor... Un asesinato no, porque sería muy cansado. Sí. Eh... Pelearme la cabeza. Un par de hostias... Bien dadas, sí. Bien dadas, a lo mejor sí que se las lleva, eh. Ay... Qué gana me está entrando de tomarme un cubatita en el pub Anthony's. Bueno. Es que entendí, entendí. Entonces... Eh... Lo que veníamos diciendo, que si eres tonto... No es culpa mía, porque tú te traes al... Al tailandés este... Bueno, al tailandés, al colombiado. Sí. Te lo traes a España. Sí. Lo matas aquí, y es que no tiene ni que descuartizarlo. No. Llamas a la policía y dices, mira, que lo he matado porque esto... Y luego, luego, es que... Puede ser que ni siquiera te condenen. No, pero me han dado las pruebas que me quieren extorsionar, tal y cual, y ha pasado esto. Y si te meten, te meten por homicidio de un voluntario... El voluntario no, si es voluntario, pero bueno... 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 Sí, bueno... No, pero tú... A ver, es que obviamente... No, 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 pero tú, obviamente... Es que eres tonto, tío, Daniel Sancho. Eh... Si lo estás escuchando de aquí... Tú lo matas, tú lo matas, y le dices a la policía... Ah, digo, muerto, no. Claro, es que también las formas, es decir, el ensañamiento y lo de tener el estómago de descuartizar... Es que eso ya es... Y tal, eso... Es que en Tailandia, si solamente lo hubieran matado, puede ser que no te hubieran condenado a muerte. Pero, por esparcir el cadáver por trocitos y tal... Es que eso es ensañamiento, ya. Claro. Es que tienes que tener cojones. Entonces... ¿Quién de la cabeza no está? Tú lo matas... Incluso, te iba a decir, le das un golpe con el lavabo y lo matas. Es muy difícil matar a alguien de un golpe en la cabeza. Solo. Repetidos, a lo mejor sí. Pero... Eh... Lo matas. Le claras un cuchillo. Y actos... Lo primero que hacen no es llamar a la policía. Llamas a la ambulancia. Sí. Para que vean como buena intención. Claro. En plan... Que estábamos discutiendo, se nos ha ido... Se me ha ido la mano, digo... Y me dio miedo porque se me iba a echar encima y le he clavado el cuchillo. Por favor, por favor, intenta salvarlo, intenta salvarlo, tal... Tú, como muy actor, ¿no? Que se note que tu padre es quien es. Que viene de familia, claro. Claro. Y entonces, la policía dice, no, no, es que él desde el primer momento llamó a la ambulancia porque había sido una discusión, tal y cual. Y eso te lo van a tener súper en cuenta luego en el juicio. Sí. Y puede ser que entre como homicidio involuntario. Es decir, era una pelea... Pero si tú te has ido un día antes, intenta defenderme... A comprar bolsas de basura. Claro, y con un cuchillo... Un cuchillo que lo tengas en tu casa ya, que tenga alguna mella, ¿sabes? Que esté ya desafilado. ¡Esta es en España! Que se vea que no lo has comprado precisamente para eso. ¡Esta es en España! Todo el mundo tiene un cuchillo jovenero en casa. ¡Hombre! Yo tengo otro o cuatro. ¡Claro! Y ya está. Tengo uno que corta los dos sentidos, que son más fáciles para descuartizar. Claro, claro. Tiene doble cierta. Además, tiene mucho para cocinar luego. ¡Claro! Bueno, pues... Lo dicho Dani, que eres hipo ya. Que eres hipo ya. Pero hiciste todo mal. Y entonces... Pero bueno, él es como... Eso sí que me sorprende, que lo tiene como súper asumido. De que lo ha hecho mal. Sí, sí, sí. Desde el principio dijo... Sí, bueno, tal. Porque lo primero que hizo fue llamar... Bueno, Telecinco le llamó a él. Y le dieron... La policía le dio el móvil para que hablara con un programa de televisión. Sí, sí. Es en plan... ¿Hola? Decimos de Estados Unidos, pero de Tailandia vaya a circo de París. Le dejaron el móvil y habló con unos reporteros. Y... Vamos a poner... Vamos a poner un audio de lo que declaró a la reportera de Telecinco. ¿Cómo estás? Lo primero. Estoy bien. Me tratan muy bien. La policía me trata muy bien. Estoy cenando con ellos en el mejor hotel de la isla. Es una canantara. ¿Y no estás detenido? Sí, sí, claro. Estoy rodeado. Se me han traído a cenar aquí porque han cerrado el caso. Y mañana estoy con 20 personas en una celda. Lo típico de un país civilizado, ¿no? Que una persona descuartiza a otra, hace la reconstrucción del crimen. Que la... También la consiguió este programa de televisión que... Yo no voy a decir nada, pero... ¿Es posible que este programa esté dándole dinerito a la policía italianesa para conseguir información del sumario? Ahí se deja. Porque ha conseguido hasta el vídeo de la reconstrucción, un vídeo en el que están como de pachangueo... Y lo mejor ese... Pasándoselo de puta madre. Y le está diciendo... Eso fue ahí. Y el policía no fue aquí. Y el otro... Sí, sí, fue ahí. Claro, claro. Como obedeciendo todo el rato. En plan, como me están guiando lo que tengo que decir. Y le dice... Sí, sí, lo puse aquí y empecé a cortar con un cuchillo. Primero empecé por las manos. Y el tío le da el cuchillo... El policía le da como un cuchillo... No sé si un cuchillo, un objeto alargado. Dice... ¿Puedes hacer con un policía que habían tirado ahí en el suelo haciendo de cadáver? Dice... ¿Puedes hacer como lo estabas haciendo? Y él... ¿Es really necessary? Y dice... No, no, vale. Que es en plan... Lo que él dijera es que si él también se negaba a hacer algo, la policía le decía... Vale, vale, no pasa nada. No lo hagas. ¿Qué sentido tiene esto? Pues... Para hacer un circo... En realidad sí que tiene sentido. Y bueno... Después de la reconstrucción del crimen tal... Esto pilló como mitad de semana... Llega el fin de semana... Súper estresante ese fin de semana... Porque no hay información nueva... Hasta el lunes que es cuando... Empieza la investigación. Lunes 7 de agosto. Y ahí ya nosotros nos volvimos locos. Pero locos, locos, locos. La verdad que el... El grupo de WhatsApp... Es que era un hervidero. ¿El nombre del grupo de WhatsApp? Sí... Actualmente... Lo decimos, ¿no? Lo decimos. El nombre... El título del WhatsApp actualmente es... Dani Sancho Stan Account. Y la foto es... La foto es... La portada de este podcast. No puede ser. No puede serla porque nos censuran, pero... Claro. Es una foto de Dani... De Dani Sancho. Una foto real. De él con las piernas abiertas. Porque una fagota... Le añadió... Como que se le salían... Como que se le salían... Como que se le salían por el pantalón... La polla de los... Ay, que nos estamos riendo de algo muy feo, eh. Muy feo. Porque la verdad que el fotovontaje está fatal eso. Sí, sí, sí. Entonces... Vamos a seguir hablando del cadáver de Mr. Potato. Exacto. Eh... Durante ese fin de semana sí que es verdad que encontraron otra bolsa... Con las manos que faltaban y los brazos y tal. Pero nos parecido el tronco. Ah, y la cabeza también apareció. La cabeza también fue lo último, ¿no? Sí, sí, sí. Fue lo ultimísimo. Y falta el tronco. ¿Dónde está el tronco? Pues sí. Pues a lo mejor están ya esos organitos en otras personas puestos. ¿Puede ser? No sé yo cómo estarían los órganos de un cocaína colombiano, pero bueno. Oye... No, no, eso no. Como respeto. Eso lo voy a censurar, ¿vale? Sí. Pista. No. Qué bueno que ahí empezó... Bueno, el juicio. La investigación está a la espera del juicio. Dicen que puede salir para fin de año. Y, oh, principios del que viene. El que viene va a salir. Y yo creo que... Está muerto. ¿Dani Sancho? ¿Dani Sancho está muerto? Yo no estoy tan seguro. Yo creo que se puede librar. ¿Sí? De entrada ha tenido un montón de privilegios que no tiene nadie. Porque puede ser una persona blanca en un país. Bueno, pues es que a lo mejor se libra por ser una persona blanca en un país. Asiático. Es muy evidente que ha habido movimiento de dinero por parte de su familia. Claro que puede ser. Pero vamos a ver, ¿en qué momento te meten en una cárcel tailandesa? Que son las peores cárceles del mundo. Bueno, después... Y puedes pedir comida a domicilio. A domicilio. Hacienda. Vamos a ver. ¿Te apetece un poquito de un horrito de primavera? ¿Qué haces? ¡Claro! ¿Te apetece un Domino's Pizza? ¿Qué haces? Un Taco Bell. Imagina que tú estás en la cárcel y te apetece un Taco Bell. ¿Qué haces? ¿Mueres de rasco? Es decir, voy a comer un poco de chucruti y tal. Pero que chucruti. Si dicen que te dan en la cárcel de Tailandia donde él está, que te dan al día un litro de agua y un cacito con arroz cocido. Y tú con tu antojo de grachigrach supreme. Claro. Te vas a comer salsa de queso. ¡Uf! ¡Oh, qué rico! Es que es así. Y entonces pues nada, que... ¿Te han hecho un Taco Bell? Si nos queréis despersonalizar, encantadísimos, eh. La verdad que sería lo mejor que podríais hacer o no. Quizás si tienes el mejor momento para hacer la policía. Eh... ¿Por qué no? De Colombian Way. Es latina, claro. De cuerpo y alma. El taquito, wey. Mr. Potato, wey. Total. Que está con unos privilegios que no se nos creen en nada. Vamos, vamos. Puede ser que si pide... A ver, la pena de muerte la va a evitar seguro. Porque hay otro caso en Tailandia de un español que descuartizó a un Tailandia. Pero no fue premeditado ni... Me da igual. Pero es que lo que hace que te condenen a muerte es lo de descuartizar y todo eso. El señor Miento. Entonces, eh... Yo creo que la pena de muerte se ha librado seguro. Y que puede ser que lo extraditen a España, seguro. A lo mejor dentro de tres o cuatro años, como cuando ya haya... Pagando... También decían que para entrar en esa cárcel te tenían que rapar la cabeza. Decían que a este lo habían rapado y es mentira. Está comprobado que le han como cortado el pelo, pero... A lo mejor ya un pelucón. No lo sabemos. Pero bueno, eh... ¿Y qué pasó? Te digo yo una cosa. Ese hombre en la cárcel de ahí termina violadita. Hombre, es el primer día. Es la putita de todo el mundo. Pero es que así se puede ganar mucho dinero en la cárcel, eh. Hombre. Siendo puta. Y con lo que... Siguiendo siendo punta. Esperemos que no coja ninguna enfermedad, bohemian rhapsody, tal y cual. No, vamos a ver. Pero yo creo que a él le puede hacer cualquier cosa. Pero tampoco me da pena, ¿sabes? Porque está ahí por preguntar. Me da bastante pena. Es un desgraciado. No. ¿Pero por qué? Porque han matado a un... A un paputas. Sí, no. Pero no solamente eso. Vamos a hablar de la familia. Claro. Esa semana, cuando ya empezaba la investigación, empieza a hablar la familia de Edwin Arrieta por los medios. Siempre previo cheque. Claro. Eso es lo que a mí me da mucha rabia. Pero claro, si tú estás defendiendo a que tu hermano, primo, blablabla, esté muerto, tú no pides dinero, pides justicia. Tú no te vienes de un país a este a hacer una entrevista. Por lo visto, esta hermana, que es la que ha venido a esa entrevista previo pago, que la podría haber hecho por Skype, pero mejor venía a España. Esa se viene aquí ya viviendo, ya que ha visado solo español, seguro. Claro. Le decimos que aquí hubo justicia. Claro, claro, para defender a mi hermano. Lo primero que hizo fue... Sí, porque mi hermano, pobrecillo, según cuentan, el hermano no quería saber nada de él porque era gay. Vaya. Y ahora, de repente, cuando puedo ganar dinero a costa de él, resulta que de repente lo queríamos mucho y pobrecito mi hermano. Pobrecito mi hermano que no se le ha visto llorar en ningún momento. Ni una lágrima, ni una lágrima. Ni siquiera el día después. Yo qué sé. Te han dicho una cosa. Vamos a hablar un poquito del cadáver. Venga. Antes de morirse. Un señor que supuestamente era un cirujano plástico de renombre, cuyas críticas en internet... Sí, eran una puta mierda. Ninguna en abuela. Se dice que... Una tía que le había dejado una cicatriz alrededor de toda la barriga para toda la vida. ¿Verdad? Es que es eso. Todas eran críticas malas. Decían que no se trabajaba de ellos. Pero, por otro lado, tenía que crear monedas. Tenía una vida de lujos para pagar un puto 10.000 euros al mes. ¿Cuánto era? 20.000 así al mes. Más lo que se gastaban putos. Claro, si tú puedes pagar a uno exclusivamente 20.000 al mes, son 240.000 al año. Si te pones una paga de las dos extras, ya son 40.000 más. O sea, ya son 280, lo que estás pagando por un puto. Que no tiene sentido. Y es cierto que en Colombia... Esto es un poco Lorena Hicía, eh. Latinoamérica, que está los sueldos más baratos. O sea, si podrás ser un cirujano plástico, pero no te vas a dar tanto dinero como si fuese en Europa. Para gastarte 200.000 euros en un puto al año, no creo que dé. ¿De dónde salía tanto dinero? Y... Tanto 200.000 euros de gastar, más no que tú vivas. Pues yo tengo la respuesta a eso. ¿Cuál? Co-lo-mbia. ¿Colombia? Eh, Colombia se dedica a dos cosas. Al café y a otra cosa. Y este hombre tiene pinta de que le gustaba más el té que el café. Mmm. Y ahí lo he dicho todo. Yo no he dicho nada. Yo no he dicho que los colombianos se dediquen a la droga. Pero... La hoja de coca es muy hidratante. Tú piensas que es como la lechuga iceberg. ¿Vale? Vale, vale. Pues... Eso es... Bueno, eso es todo, no. Vamos a decir algo que se ha descubierto gracias a un tuitero últimamente. No recuerdo el nombre del tuitero, ya lo siento. Pero... Que por lo visto, Edwin Arrieta, aparte de ser cirujano plástico, también era actor. Es como José Luis Moreno. Vaya. Entonces... Eh... Resulta que el tío había participado como actor figurante, en plan actor sin frase. Es que como le gusta ser figurante, eh. En una... Sí, sí. Figurita de Mr. Potato y todo eso. Eh... Resulta que se ha descubierto ahora, se ha encontrado el archivo. Pero... Él había sido figurante para Discovery Channel. Ah... De una serie de esta de crímenes en la... Crímenes resueltos, tal. Eh... Como que escenifican con actores lo que... En que consistió el crimen. Sí. Vale, pues el crimen... Ah, el que era. Resulta que el papel que hacía Edwin era el de un agente de policía. Que descuartizaba a su mujer por celos en una bañera. Vaya. Esto no es... O sea, esto no es inventado, eh. Porque están las imágenes en una bañera y esparcía los restos por distintos lugares. ¿Qué probabilidad hay de que Edwin, para engatusar al Dani, le contara su faceta como actor, viera esto y Dani dijera, pues te voy a hacer lo mismo? Dijo, mira... Es que coincide lo de descuartizar al... En la bañera. Al amor. Sí. A su pareja. En la... En una bañera, esparcir los restos, yo que sé, que hay muchas formas de descuartizar. Y eso coincidiría con que hiciera algo tan... Con que hiciera algo tan raro. Porque es en plan... Tú tienes que matar a alguien, pero no tienes por qué descuartizarlo. Claro. Ni nada de eso. O sea, es que parece que es como que tenía que descuartizarlo. Vamos a ver. Yo entiendo... Puedo llegar a entender que no, pero bueno... Que por miedo, terror de que te disposen... Todos seríamos capaces de matar. Que tengas... Porque supuestamente no eran fotos privadas del Dani Sancho. Ya ves. Pero se dice que no eran... No eran de... Pero es que fotos privadas... Con que tú tengas fotos privadas tuyas en tu móvil, ya las tiene Bill Gates. Pero es que no... O sea, que... Pues se decían que las fotos no eran algo sexual, sino que era algo más turbio. Que habían hecho juntos. Y se dice que había ciertos ritos de cositas y tal. O sea... Pero es que matándolo... Sabiendo que te van a pillar, sobre todo en un país como Tailandia... Ya sabes que también se van a enterar de ese contenido de tu móvil. Ya. O sea, es que se van a dar cuenta igual. Eh... Me... Me... Bueno... Ya... Lo que te digo yo es... Vamos a ver. No mates a nadie. Y si tienes una... Como se dice... Un... Un salario putero de 20.000 euros al mes, o 10.000, lo que sea... Cásate con él. Si total... Tampoco pasa nada. También. O si no... Hazle feliz. ¿Qué le tienes que hacer de vez en cuando? Una mamadita... Pues se la hace. Si el hombre... Además, tampoco le podría quedar mucho de vida. Y si no, que analice la situación... Claro. Y ve que hace... ¿Qué ama? Totalmente. Yo te lo digo así. ¿Tienes algo más que decir de esta persona? Pues... A ver, a ver, a ver. Ha tenido looks... Muy divertidos. Sí. Ha sido un rollo muy californiano, muy surfero, que no tiene sentido ninguno siendo español. Sí. Es un poco... Sí, sí, es totalmente... Esa es Maya, eh. No te parece trufo. Esa es Maya de la operación trufo. Te iba a decir el ejemplo de algún surfista... Pero es que todo lo que se me ocurre son influencers de estos que se van a Tailandia. No es un buen ejemplo. Mira, yo tengo amigos que se van a Tailandia, ¿vale? Pero siempre he dicho que se van a Tailandia y se van a fiar niños. Es que suele ser. Y a mí, que sepáis, no me dan nada de buen rollo. Eh... Es un país donde, si descuartizas a alguien, que malo es... Sí. Pero no pasa nada porque te acuestes con un niño. Sí. Que mis amigos que han ido para allá me han dicho que sí que hay... ¿Han llegado a niños? No. Que hay un clima con los niños muy turbio. Que sí, que sí, que sí. Pero sí, que además es como la... La sede de la pederastia es... Tailandia. Pero que vamos a ver, que parece horrible que... Vamos a ver, obviamente es horrible. Que no se serea todo, pero tal vez son horribles. Que se vea como normalizado, que puedas ir a eso. Sí, 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 pero es que vas a eso, además. A ese... En el caso de que veas que alguien ha ido a eso, ahí sigue la pene de muerte, pero así. Instantánea. Pues no, aquí... Un tiro entre ceja y ceja. Aquí no... En este caso, este es un caso especial y no va a pasar eso. Yo espero que sí. Es lo que yo creo. Yo espero que sí. Yo creo que este en tres años lo han extraditado a España. Pues yo me parecería muy mal. Yo... Está grabado, eh. Está grabado. Tú si has matado a alguien así o sinvergüenza de... 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 De cualizarlo, que falten trozos. Yo os digo... Y puede que comértelo, no quiero decir nada, pero... Eh... Vamos a poner un audio. Muy importante para que la piel se acabe quedando crujiente de verdad. Que le hagamos millones de incisiones. Pero millones. O sea... No te puedes cansar de hacerle agujeritos a la piel. Esto lo puse yo el día siguiente de... De... De la noticia de que el tío este, que no lo conocía a nadie por esa época... Eh... Había descuartizado a un tío. Y yo sigo diciendo que siguen faltando trozos del cuerpo donde están. Un tío que es cocinero obsesionado con la cocina y que como hemos oído... No tiene ningún reparo en... Eh... Hacer... Eh... Miles de perforaciones a un miembro amputado. Yo lo digo así. No digo que sea caníbal, pero digo que... Eh... Ya que te metes en faena y ya que lo más difícil que es matar y descuartizar y que te vas a ir a la cárcel igual... Sí. Pues si tienes la curiosidad de probar carne humana... Claro. Pues ya que está en las pruebas. A ver, yo quiero hacer una pregunta... Eh... Recordemos una cosa. Se encontraron restos humanos en el desagüe de la bañera... Bien, porque ahí es donde lo descuartizó. Y... Y se encontraron restos humanos en el desagüe del fregadero de la cocina. Vaya. Well... Ya quiero decir una cosa. Quiero ya... Que vamos terminando ya. Sí. Quiero... Eh... Decir que... ¿Qué harías tú? Primero voy a decir qué haría yo si matases a alguien. Matases a alguien, ¿no? Perfecto, la receta. Perfecto es yo lo que haría yo en mi caso, ¿no? Vale, vale, vale. Para encubrir la cosa y sea... Y sea lo más... Que a lo mejor estos unos años dirán... ¡Vaya! Vaya, vaya lo que dijo este tío en un podcast de... Eh... Salidos mentales. Claro. Pues yo, a ver... Esto es muy turbio, ¿eh? Pero... ¿No se ha visto su minito? Debe serlo. El barbero... Sí, sí, sí. Bueno, pues yo lo que haría es eso. Coger a la persona, la cortas a trozos... Y vas dando croquetas a los vecinos. El cadáver se lo come la gente... Los huesos... Los picas... Y los tiras como para... El hueso es muy bueno para plantas. ¿Ah, sí? Sí. Y para los pájaros para que el pico... Para que el calcio. Claro, pues mira, tienes el cáncer. Sí, sí, sí. El cáncer para los pájaros... Que quien tiene pájaros es un psicópata. Claro. Eh... Si tienes pájaros no te fíes... Esto yo tengo. No tengo, la verdad. Ah, menos mal. De momento. La gente que tiene pájaros suele estar un poquito enferma. Sí. Pues eso. Eh... La carne te la comes... Porque, vamos a ver, hay que probarlo todo en esta vida. Sí, pero tú te comes... ¿No te comerías el insectillo grueso? No, eso lo da para la gente. Ah, vale. Eso para las croquetas. Vale, vale. Eso hace un cocido de... ¿Cómo es más? De... También, no preocupes más. Lo he dicho bien. Azaelia Banks. Es que siempre la confundo con Iggy Azalea. No, o sea... Soy como Homer con la mano de Lenny Blanco, Carl Negro. Sí, literalmente. Pues esto es, Azaelia Banks negra y Iggy Azalea Blanca. Vale. Pues, eh... Si haces un caldo de Lucifer como ella, que era ese gato que sacó de... Y haces un gatito para las vecinas, una croquetas, haces unas filetes empanados... Y tú, la gente no se entera a nadie de eso. Bueno, a lo mejor se entera a nadie si tienen un gusto peculiar. Si no, no se entera a nadie. Y tú... Hay que tener mucho estómago para descuasecer a la persona, también te digo, ¿no? Sí. Porque además, a ver, yo no aguanto las matanzas, así que te encantan. Ya, claro. Porque el olor a mierda de la tripa de los cerdos... Pero a mí lo que me gusta, y parafraseando a Divine, a la que le debemos el nombre del podcast... Sí. Eh... A mí me encanta el olor a sangre fresca. Sí. Es que te lo digo de verdad. Es vetanito. En una matanza... Sí, sí. En una matanza es como a óxido. Sí. En una matanza a mí me encanta cuando están con la mesa ahí... Pero es que a mierda no huele porque... ¿Vaciar tripas no huele a mierda, cariño? Vamos a ver. Pero es que ahora ya... Hace tiempo que no se están en una matanza. Pero muchísimos años. Es que ahora directamente se tiran. Ah. Todas las tripas y todo eso se tiran. Y te viene la tripa ya limpia, así en esto, que la tienes que meter en agua y se infla. Sí. Y viene la tripa limpia para empezar a hacer morcillas. ¿Y qué haces tú con la del muerto, humano? No puedes ir a los cariños y decir, mira, ¿esto qué hago con ellos? Héctor, tengo tres perros. Un mastín. Ah. Y es que no tengo un perro. Bueno, pues me lo traes a mí. Ahora te digo... El trocito que te falte. Din-tong. Claro. Oye, ¿qué te ha ido aquí? Tú no me digas nada porque me estarías convirtiendo en cómplice. Tú dices, ¿qué te ha ido aquí comida para los perros? Y digo, ah, pues venga, pues échasela. Y ya está. Y nadie sabe lo que estás echando. Claro, si esto pasa, posiblemente seríamos cómplices, pero... Sí, es muy posible. Sobre todo porque tarde o temprano acabaríamos contándolo incluso si quieres. Claro, claro. En plan, ¿te acuerdas el otro día cuando batea no sé qué? Y yo... ¡Ay! Que esto no podía decirlo. Ni de verdad. Uy, que rojas tienen las suyas. Eso no sale. No, sí, porque todo otro día hago sangre. No. Vale, pues has contado lo que tú harías. Ahora voy a contar lo que yo haría. Sí. Porque tú, a ti, por lo visto, no te importa que te pillen. ¿Por? Pues porque... Te iban a acabar pillando de una forma u otra. No. No se entre a nadie. De entrada que tú regales comida, ya es algo sospechoso. Pero eso es sí, porque yo no voy a dar nada a nadie. Vale, yo os voy a dar la receta y os lo digo. Yo soy una persona que llevo desde bien pequeño, desde cinco años o seis, con insorios por las noches y viendo los programas de Crímenes Sin Resolver o Crímenes Resueltos de madrugada. A ver, es que yo era de las dos. Me gustaba ver los programas de las dos que son muy divertidos. Pues yo creo que tengo la receta del Crimen Perfecto. A ver, libreta, ahí apuntando... Sí, sí. El Crimen Perfecto, en el Crimen Perfecto, el asesinato, para empezar, lo mejor es que no tengas un motivo. Es decir... O sea, estar loco. Sin esa... Sí, 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 sí. Si tú... Porque yo digo esto por si tú tienes ganas de matar en general. No. Porque sí. Vale. Entonces, si tú, yo qué sé, estás con una pareja o, yo qué sé, un socio en una empresa y te traiciona o descubre que te has robado dinero... Tiene un motivo ya. Claro, claro. Y tú lo matas... Sí. El primer sospechoso va a ser el que tiene enemistad con él. Claro. Ya vamos mal. Entonces, lo mejor es que tú mates sin ningún motivo. Es decir... Fulanito, me cae mal. Me ha caído siempre mal. No he tenido ningún problema con él. Te voy a matar. Entonces... A ver... No, no. Ahora mismo, mate medio Twitter. Esta es algo porque sabe que sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo lo mato. Sí. El mejor crimen, nunca hay sangre. Claro. La sangre... O sea, casi el noventa y tanto por ciento de los crímenes se han resuelto por la sangre. Una manchita de sangre aquí, o incluso sin sangre, pero una casa demasiado limpia es sospechoso. Es en plan... Eres un puto cerdo. ¿Cómo es que está esto tan limpio? Eso a mí no pasaría. Bueno, pues... Eh... Lo primero que miran es... Qué fuerte huele a lejía aquí, ¿no? No. Porque una cosa es limpiar el suelo con fregasuelos estrella, y otra cosa es con lejía. La experiencia tienes de echarle lejía pura al suelo. Me encanta la lejía. Bueno, pues... Tengo el loco perdida. Te pillarían. Te acabarían pillando. Porque es que incluso aunque limpian muy bien, los policías, que son muy hijos de puta, vienen con... Los policías vienen con unas luces color violeta. Sí. Que eso da igual. Las veces que hayan limpiado, ahí quedan los refregones de la sangre. Con la cantidad de neones que tengo en mi casa, la pongo toda la vez, y se ve esas luces. Pues... Por ahí te pillarían. Y luego, la mejor forma de deshacerse de un cadáver, y esto sí que hay unanimidad, en todos los países del mundo, en todos lados... Ah, sí, lo creo yo. ¿Cerdos? No. No, no, porque eso no... Se podría analizar incluso en el excremento de los cerdos. Eso cuento. Eh... La mejor forma de deshacerse de un cadáver... Es... El mar. Bueno... Tú embalas... Embalas... Ah, bueno, no he dicho cómo puedes matarlo para que no haya sangre. Quiero recordarte... Bridas. Ah, sí. Es la mejor forma de matar a una persona. En asfixios. Le vienes por detrás con una brida de estas de la ferretería. Sí, la de plástico. Rara, asfixiado. Rápido, eh. Porque lo primero que hace un cadáver al morir... Es que la gente va a pensar que soy un enfermo. Lo eres. Pero... Sí, sí. Lo primero que hace un cadáver al morir es... Me hace cagarse encima. Sí. Porque los esfínteres dejan de estar apretando. Le pones un plus a nadie. No, no, no. Simplemente tienes que ser efectivo y rápido. Es decir, tener al lado preparado un saco de plástico. Sí. Cinta americana. Si la puedes haber comprado seis meses antes... Claro. La cinta americana en un sitio y la bolsa de basura en otro... Mucho mejor, Dani Sancho. Y entonces... Lo metes en una bolsa con cinta raca, 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 raca... Sí. Y entonces la... Te lo llevas al mar. Y tú dirás... Si yo no tengo barco. Si yo no tal. Bueno, eso sería lo más complicado. Yo sí tengo barco. Curioso. Curioso. Pero da igual, porque incluso puedes alquilar uno como hizo el Dani Sancho este. Pero aún así... ¿Qué pasó hace bien poco aquí en la playa que encontramos muertos? ¿Te acuerdas? Porque estaba mal hecho, tío. O sea, lo primero que tienes que tener claro es cuánto pesa esa persona. Y tienes que tener claro que a los dos días los gases... Estabas bien dicho eso. Hace que el muerto pese como la mitad. No que pese la mitad, sino que hay más gas empujando hacia arriba que peso tiene el cadáver. Entonces, lo que tienes que hacer es ponerle un buen... O sea, yo recomiendo mucho los ladrillos de hormigón. Estos grises. Pero claro, ir a comprar un ladrillo de hormigón también calta un poco. Yo es que tengo aquí. Ja, pues no digas más. Pero vamos a ver, es que uno tiene que tener siempre en su casa cosas por si algún día... Por si algún día... Claro, vas a montar un ladrillo de hormigón. No, yo es que hicimos aquí un murete y sobraron. Ah, un murete, un murete. Esto sí que es totalmente real. Pues en mi defensa lo diré. Y los tenemos ahí amontonados. Pues yo no sé, el otro día que llovía, pues los pusimos para no mojarnos los pies. Bueno, que hay que tener ladrillos de hormigón en tu casa. Ya lo siento. Y... Pero bueno, que pueden ser piedras en un momento dado. Lo que tienes que asegurarte es de que si la persona pesa 80 kilos, el lastre que le pongas dentro de la bolsa, que luego vas a cerrar muy bien con cinta americana, el lastre sea de por lo menos el doble de su peso. Y entonces te vas a una zona del mar, no a la puta orilla que vas con un kayak, como hizo el mongolo este, sino que te vas por lo menos 20 o 30 millas para adentro. Y entonces ahí lo tiras. Y no va a volver a aparecer. Los primeros días no va a aparecer porque no va a salir a flote. Y los días posteriores no va a aparecer porque se lo van a comer los peces. Claro. Y no te pillan. Te garantizo que no te pillan. Así que, con esto, con estos grandes consejos de Merlin... Quiero decir otra cosa más porque ahí me acabo de abordar de un caso que... Verás. Que no se supo nada hasta post-borten de la persona. Uh-huh. Eh, Dorian Correy, que era una drag queen americana, ¿vale? Uh-huh. La tía, pues se murió un día, ¿no? Y que hicieron las drag queens en ese momento. Se metieron a su casa a robarle todo en el armario. Muy bien. Muy de drag queens. ¿Qué pasó? Que había una caja, un baúl. Uh-huh. Le sacaron para afuera, lo abrieron y había dentro un cadáver que llevaba años ahí. Bueno. La tía, había matado a uno, creo que por... Uh-huh. Uh-huh. Lo metió en una bolsa, lo encerró así bien, 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 una capita de él, otra bolsa, otra bolsa, otra bolsa, otra bolsa, para el cajón, para adentro y no se entró nadie hasta que se murió. Encontraron el cadáver. Va a cárcel, que está muerta. Bueno. Ah, muy bien. Uh-huh. Muy bien hecho. O sea, que sí, esto va a sonar un poco feo, pero si no quieres que te pillen... Muérete. Mátate. Claro. Se murió de mayor. De sobre dosis. No, de mayor. Bueno, bueno. Bueno, pues nada, con estos grandes consejos de Bri, consejos del héroe Merlin, negro consejos, yo creo que ya ha estado bien. Y, por si acaso, hemos dicho desde el momento uno que este capítulo iba a ser un poco... Inmundo. Políticamente incorrecto, y que vamos a ver si esto... No puede ser el resto de esta forma tan cómica y riendo. Si podemos, ¿cómo te hacer? La verdad es que sí que podemos. Y vamos a ver, si tú lo haces en tu casa y no pasa nada, ¿por qué no puedo hacerlo yo aquí? Porque lo puedo. Hacerlo aquí. Es que podemos. Hay una constatación física de ello. ¿Qué es eso? Pues nada, chicas. Que a quien se pica, os come. A lo mejor... Ya habéis visto que somos gente muy peligrosa. No nos pongáis malos comentarios. Cuidadito con la bruja. Cuidadito con la bruja, no se metan. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye. Gente Inmunda. Cada viernes un nuevo capítulo. Escúchanos en Spotify, iVoox, YouTube y Apple Podcast. Síguenos en arroba Gente Inmunda Podcast. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram.